Nada más empezar el anime conocemos a nuestro protagonista, este chico con un parche en un ojo llamado Denji. Denji tiene un sueño muy extraño en el que está en un pasillo y termina alcanzando una puerta, pero antes de que pueda abrir la puerta se despierta y decide irse a trabajar ya que es de día. Y mientras va caminando por la carretera empieza a contarnos que talando árboles consigue alrededor de 60.000 yenes y que vendió uno de sus riñones por 1.200.000 yenes, además de que su ojo derecho lo vendió por 300.000. Y aparte el pobre loco también vendió uno de sus testículos, ¡santos cielos cuánta crueldad! Revisa su libreta y ve que aún le quedan por pagar 38 millones de una deuda que tiene. Aquí conocemos a la mascota de Denji, este perro demonio llamado Pochita. ¡Hoy mira nada más que lindo! Que le informa que hay un demonio cerca, Denji se alegra porque gana buen dinero matando demonios, agarra a Pochita como si fuera una motosierra y la jala para encenderla. Mientras acecha su demonio, Denji acaba súper fácil con el demonio y le dice a este anciano que le pague. El anciano le dice que vendiendo el cadáver en el mercado negro, le pagará alrededor de 400.000 yenes. Denji se emociona ya que eso es mucho dinero. Pero luego el tipo le dice que restando porcentajes de la deuda, solo le dará alrededor de 70.000 yenes. ¡Por un demonio lo que faltaba! Como Denji le debe a medio mundo, solo le termina quedando 1.800 yenes. Y dice que ese dinero tiene que durarle para todo el mes. Por si no lo entienden, 1.800 yenes son aproximadamente unos 13 dólares. ¡Bienvenido a Latinoamérica, Denji! Este empleado le pregunta al patrón que por qué contrató a Denji como Devil Hunter, que significa asesino de demonios. El viejo le dice que les debe muchísimo dinero, aunque la deuda le heredó de su papá cuando murió. Nos llega un flashback de Denji frente a una tumba. Resulta que su papá se ahorcó porque debía demasiado dinero. Y el anciano le dice que quien le debe ahora es él. Ese mismo día conoció a Pochita, que estaba muy mal herido. Denji le ofrece su sangre ya que los demonios se pueden recuperar si beben sangre humana. Pero le dice que no crea que esto es caridad, que quiere un contrato con Pochita. Él lo salvará, pero a cambio tiene que ser su amigo. Y muy joven empezó a cazar demonios para estos matones. Aparte, el viejo le dice que un Devil Hunter real, además de cobrarle muchísimo dinero, jamás le vendería el cadáver de un demonio. Aparte, Denji está tan desesperado por dinero que haría lo que fuera. Este infeliz le ofrece 100 yenes y se come su cigarrillo. Y Denji se emociona y lo hace. ¡Santos cielos, Denji! El tipo se burla de él y le termina pagando. Pasamos a la casita de Denji, en donde se recuesta y platica un rato con Pochita. Dice que no cree que nunca logre pagar la deuda. Aparte, le dice que si pudiera pedir un deseo, sería morir luego de hacer el delicioso con una mujer. Eso tiene sentido para mí. En medio de la noche, Denji no logra dormir por el hambre y de la nada empieza a vomitar sangre. Nos cuenta que su mamá murió de una enfermedad similar, pero el viejo lo llama a la puerta. Y le dice que apareció un demonio para que lo mate. El anciano lo termina llevando a este depósito abandonado. Denji le pregunta que dónde está el demonio, que no logra verlo. El anciano le dice que le agradece por ser obediente como un perro, pero que él ya no le es útil. Y terminan apuñalando a Denji y a Pochita. ¿Qué? ¿Qué? El viejo le dice que los yakuzas establecieron un contrato con un demonio, el demonio zombie. Él le dice a Denji que su mayor deseo es matar a Devil Hunters. Y tiene a todos los yakuzas bajo su control. Les ordena matar a Denji y cortarlo en pedazos. Denji, te voy a dar un consejo. ¡Corre, perra, corre! Pero es inútil. Denji termina hecho pedazos por estos tipos. Del cuerpo despedazado de Denji cae sangre y llega hasta la boca de Pochita, quien empieza a despertar. Nos llega un flashback de Denji y Pochita, donde le dice que su única preocupación es que si él muere, le pase algo malo a Pochita. Le dice que ha escuchado de demonios que son capaces de poseer a cuerpos humanos. Y Denji le dice que si él muere, Pochita tiene permiso de utilizar su cuerpo, pero con la condición de que cumpla su sueño y tenga una vida normal. Vemos como Pochita empieza a fusionarse con Denji. Y en una especie de sueño, Pochita le dice que le encantó estar con él y que harán un contrato. Pochita le dará su corazón a cambio de que Denji le muestre sus sueños. Denji se despierta muy asustado y ve que tiene un cable en su pecho, igual a la cola de Pochita. Los zombies se dan cuenta de que no está muerto y el demonio zombie le dice que lo maten. Denji jala del cable que tiene en su pecho y varios zombies le saltan encima y empiezan a devorarlo. ¡Pero a la mierda! Denji se ha convertido en un demonio con motosierras en sus brazos y una en su cabeza. Denji se lanza contra el demonio zombie y comienza a hacerlo mierda. Se deshace de él y Denji empieza a despedazar a los zombies. Pero Denji se vuelve a lanzar contra él, cortándolo por la mitad. Y se encarga de terminar con la limpieza de los zombies. Y se siente muy contento ya que si los mata a todos, ya no le deberá dinero absolutamente a nadie. Eso tiene sentido para mí. Cielos, qué lógica de salir de deudas. A la mañana siguiente un vehículo llega al lugar y de él sale una chica y dos hombres. Y ven la masacre que hizo Denji. La chica se le acerca y dice que él huele muy raro. Ya que no huele como demonio, pero tampoco huele como un humano. Y Denji se termina por desmayar y vuelve a ser humano. Ella le dice que es una Devil Hunter que vino a matar al demonio zombie. Pero Denji se le adelantó. Ella le pone las cosas claras. Tiene dos opciones. O se convierte en demonio y ella lo mata. O se convierte en su mascota y nunca le va a faltar comida. Denji sin duda dice que sí, ya que es un muertecito de hambre. Ella le deja saber que él ahora es su perra. Y necesita una perrita obediente. Y como Denji no para de rugir el estómago, deciden ir a desayunar. Ella le da su chaqueta para que no ande desnudo. Pero mientras Denji ordena, se termina desmayando. Y dice que debió ser porque pedió mucha sangre convertirse en motosierra. Ella le pregunta que cómo terminó así. Y él le explica que un demonio le regaló su corazón. Ella le dice que eso es algo muy extraño. Pero como Denji huele a humano y a demonio, le cree. Esta chica le dice que su nombre es Máquima. Máquima le termina llevando al cuartel general de los Devil Hunters. Denji se siente bastante atraído hacia Máquima. Y en el ascensor dice lo siguiente. Quiero hacer cochinadas. ¡Santos cielos! ¿Qué está mal contigo, chico? Máquima le entrega su uniforme y le presenta a su compañero. Este chico llamado Aki Hayakawa. Denji le dice que no quiere alejarse de ella. Pero Aki lo termina arrastrando. Mientras patrullan, Denji le pregunta a Aki si Máquima tiene novio. Aki lo lleva a un callejón y comienza a darle la paliza de su vida. Y le dice que renuncie de ser un Devil Hunter. Si lo ve mañana, de nuevo lo golpeará. Le dice que los débiles siempre mueren. Y él solo quiere ser Devil Hunter por Máquima. ¿Ya ven? Pero Denji lo patea unos cocos a traición. Y lo sigue pateando en el piso. Y comienzan a pelearse por Máquima. Pero Denji pelea demasiado sucio. Eso sí es de Gunsters. De Gunsters. Y terminan presentándole quejas a Máquima. Y le dice a Denji que lo asignará a la unidad de Ari. Ari se opone pero a Máquima no le interesa. Le dice que Denji es especial. Ya que puede convertirse en demonio. Además le dice a Aki que Denji no puede renunciar. Ya que si lo hace lo tratarán como un demonio. Y tendrán que matarlo al instante. Se asignó que Denji viva con Ari. Y como nunca había tenido tanta comida. Se vuelve loco comiendo pan con mermeladas. Y canta rolas bien chidas mientras se baña. Al día siguiente. Ambos llegan a una escena del crimen. Donde hay un poseído. Y aquí nos explica que un poseído es un demonio que toma un cadáver. Sube en el segundo piso y ven esta maldita cosa. Y Ari le dice a Denji que lo mate. Denji lo hace de un tajo. Pero le pregunta a Denji que por qué no se convirtió en demonio. Denji básicamente le dice que es porque le da pena. Aki lo somete y le dice que deja de decir estupideces. Él y los policías se arriesgan sus vidas todos los días. Contra los demonios. Que no se le ocurra decirle esa porquería de nuevo. Y Denji le roba el muerto a sus revistas no por. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Y piensa que le encantaría manosear los melones de Máquima. Y se propone esa meta para vivir una vida bien. Su objetivo ahora son los melones de Máquima. ¿Cómo estás enfermo Denji? Máquima le dice que se le asignará a una nueva compañera que es una poseída. Y se le aparece esta loca llamada Power. Máquima le explica que Power está viva. Ya que posee una alta capacidad de razonamiento. Como los cuernos de Power llaman la atención. Tienen que patrullar por los tejados. Ya luego de un rato están aburridos porque no hay ningún demonio. Pero de pronto Power huele sangre en el aire. Y empieza a correr como una loca. Y salta contra el demonio con un martillo. Y lo vuelve miércoles. Y se empieza a reír como una desquiciada. ¡Santo cielo! Es que anda mal contigo, loquita. ¡Esta perra está loca! Pues de aquí se arma un pequeño problema. Ya que ese demonio había sido reportado por un civil. Y Máquima la regaña y le dice a Denji que la controle. Además nos cuenta que antes de ser poseída era el demonio de la sangre. Power le dice que fue Denji quien le dijo que lo matara. Y Denji le dice que esta loca está mintiendo. Máquima le dice que se callen. Y que espera que le muestren resultados pronto. Denji se detiene a comprar una soda. Y Power empieza a acariciar a un gatito. Y le dice que detesta a los humanos. Pero que de igual forma detesta a los demonios. Ya que un demonio secuestra a su gatito. Y antes de que pudiera recuperarlo. Máquima la capturó. Denji le dice que lo único que a él le importa es manosear unos pechos. Y Power le dice lo siguiente. Si lo ayuda a rescatar a su gatito. Ella podría dejarlo manosear sus pechos. ¡Un precio razonable! Denji se emociona y le dice que hará pedazos a ese demonio. ¡Ja, ja, ja, ja! Firman un permiso para que Power pueda salir. Ya que no puede salir sola. Y van a buscar al demonio. Power le cuenta que solo Denji puede pelear. Ya que si la ve a ella. Usará a su gatito como escudo. Pero Denji solo piensa en las naranjitas de Power. En cuanto a Máquima y Aki. Están en su auto. Y Máquima comienza a explicarnos más sobre los demonios. Y dice que el poder de los demonios. Depende de cuanto la gente le tema. Por ejemplo. El demonio del café sería débil. Ya que a nadie le aterra el café. Pero Denji es el demonio de las motosierras. Y eso si le aterra a muchísimas personas. Denji y Power terminan llegando a donde se encuentra el demonio. Denji le dice que debería quedarse aquí para que el demonio no lo ataque. ¡Y Power traiciona a Denji! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Y lo termina noqueando. Y lo lleva a rastras hasta la casa. Power le dice al demonio de los murciélagos. Que le trajo a un humano como prometió. Toma a Denji y se dispone a devorarlo. Lastima a Denji. Y al probar su sangre lo arroja. Dice que su sangre es asquerosa. Pero consigue darle la suficiente fuerza para poder recuperarse. El murciélago se dispone a cazar humanos. Pero Power le dice que le devuelva a su gato como prometió. Pero el demonio le dice que como Denji sabía asqueroso. Quiere probar a que sabe el gatito. ¡Y se lo termina comiendo! ¡Eso te pasa por zorra! Termina por agarrar a Power y también la termina devorando. Y vuela hacia la ciudad. Pero Denji se le sujeta de una pierna al murciélago. Y Denji jala del gancho que tiene en su pecho. Se convierte en demonio y le rebala un brazo. Y terminan parando en un edificio. Aquí Denji ve a una chica y le dice que huya. Denji golpea el murciélago y lo saca del edificio. Y comienzan a batallar afuera de este. Ven a un padre y a su hijo y le dicen que corran. El murciélago le lanza todo un carro. Pero Denji lo detiene con las manos. Y Denji le arroja el auto en la cara. El murciélago empieza a hacer una especie de cañón del sonido. ¡Pero puta! Denji aún sigue con vida. Y dice que no morirá hasta que no manosee unas tetas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! ¿Por qué? Denji termina volviendo mierda al murciélago con sus motosierras. Resultando así, el maniático de las tetas es el ganador del combate. Vemos un flashback de Power de cómo era su vida antes de que Makima la capturara. Y esta bebía sangre de lo que fuera que se moviese. Y se la pasaba todo el día con su gatito. El día que el gatito fue capturado, salió como loca a buscar a un humano para salvarla. Pero no logra entender por qué siente tanto cariño por un gato. Power despierta y sigue viva. Al igual que su gatito. Todo gracias a Denji. Denji le dice que le debe unas tetas. ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito maniático! Power se disculpa por engañarlo. Pero en ese preciso instante, a Denji le vuelan la maldita mano. ¡Es otro demonio! Y se la termina comiendo. Denji jala el cable pero no logra convertirse. ¡Ha perdido demasiada sangre! Esta demonia dice que el murciélago era su hombre. No, estoy muy seguro si sea verdad. Pero bueno. Y le dice a Denji que se ve muy bien. Que lo dejará vivir porque le gusta su cara. Le pregunta que qué pasará con Power y su gato. Y ella les dice que se los comerá. Denji se avalanza contra la demonia gusano. Pero esta lo arroja lejos y comienza a atacarlo. Denji está en una muy clara desventaja en esta pelea. Pero consigue golpearle en la carota. Pero está demasiado débil para seguir peleando. La gusano le dice que se va a morir. Y Denji le dice que hasta que no toque unas tetas, eso no sucederá. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Y continúa dándole pelea a esta loca. Y la corta con la sierra de su cabeza. Denji se le vuelve a balanzar. Esquivando sus ataques, empieza a rodearla con los intestinos del murciélago. Y la vuelve a cortar con la sierra de su cabeza. Pero esta lo vuelve un disparate a golpes. Pero Denji aún así no cae. La jala del pelo y trata de cortarla. Pero a la mierda. La loca lo perfora con su lengua. Zorro. Y de la nada sale un zorro y devora a la demonio. Los Devil Hunters llegaron al rescate. Aquí le pide a esta chica llamada Jimeno que vigile. Y se lleva a Denji en brazos. Denji despierta y nota que tiene su brazo. Y le pregunta a Aki que qué diablos fuese zorro. Y le dice que los Devil Hunters hacen contratos con demonios para que les presten su poder. El demonio que vio es el demonio de los zorros. Y se dio el trato dándole la piel de su brazo izquierdo. Aquí le dice a Denji que Power está en serios problemas. Ya que las cámaras captaron cuando salieron juntos. Y la sangre de Denji fue hallada en la casa donde vivía el murciélago. Y Aki le pregunta que si Power planeaba asesinarlo. Pero Denji la protege y le dice que no lo recuerda. Aki le dice que no es tonto. Pero que lo dejará pasar con una condición. Que obedezca cada una de sus órdenes. Aki decide aceptar. No es que tuviera muchas opciones tampoco eh. Aki termina por liberar a Power por lo que le dijo a Denji. En la noche Aki va a hablar con Máquima. Y le explica todo lo que le dijo a Denji del demonio de los murciélagos. Y todo lo que ocurrió. Y luego de dar su informe se retira. A la mañana siguiente mientras Aki estaba cocinando. Alguien empieza a tocar la puerta de una manera salvaje. Y la puta puerta se rompe. Es Power. Por un demonio lo que faltaba. Resulta que por órdenes de Máquima. Ella viviera con Denji y con Aki de ahora en adelante. Aquí le dice que por qué. Y le dice que es para que pueda tener a alguien de confianza vigilándola. Pero Power empieza a hacer un desastre por toda la casa. No se quiere bañar. No quiere bajar de baño. Y se convierte en un maldito dolor en el culo. Mientras Denji limpia su desastre. Power le dice que está lista para pagar su deuda con Denji. Pero le dice que solo dejará que Denji se la apriete tres veces. La primera por rescatar a su gatito. La segunda por matar al murciélago. Y la tercera por defenderla frente al maldito de la colita. O sea, se refiere a Aki. Denji lo consigue muchachos. Por fin consigue tocar unos melones. Esta parte de mi vida se llama felicidad. Pero la loca deja caer algo. Le dice que es relleno para el brasiel. Básicamente lo usa para que sus naranjas no parezcan limones. Me siento estafado. Pero de todas formas Denji se la aprieta dos veces más. Y Power le da las gracias por salvar a su gatito. Denji se queda paralizado de la emoción. Relájate brother. Denji sale a patrullar con Power. Pero aún sigue sin poder creerse que tocó unos melones. Y termina yendo donde Magima a firmar unos papeles por el desastre que causó. Magima le pregunta a Denji que por qué esa cara tan larga. Denji le dice que consiguió una meta que había querido. Pero que no se sintió tan bien como él pensaba. Magima le pregunta que cuál era esa meta. Y Denji le dice que habla de la primera vez que manoseó unos melones. Magima sostiene su mano. Y le dice que ese tipo de cosas se sienten muchísimo mejor cuando la persona te atrae. Y Magima se la lleva a la boca. Qué rico. Qué rico que va a ser. Denji está demasiado impactado con lo que pasa. Y Magima pone su mano a uno de sus melones. Diablo señorita. Denji se impacta cuando hace esto y cae al suelo. Magima se siente encima de él y le dice que quiere pedirle un favor. Magima le pide que derrote al demonio de las armas de fuego. No se sabe dónde está. Pero es el demonio más fuerte de todos. Y el objetivo principal de los Devil Hunters. Además le dice que si lo mata, ella le concederá un deseo. Y dice que le concederá lo que sea que Denji quiera. Y cuando le dice lo que sea, se refiere a lo que sea. Le dice que luego del atentado terrorista de los Estados Unidos, apareció el demonio de las armas. Aquí nos llega un pequeño flashback de Aki y su familia. Un día salió a jugar con su hermanito. Y le dijo que había olvidado sus guantes que regresaría a la casa para ponérselos. Pero cuando entra a la casa, ¡a la mierda! ¡La casa se la llevó el diablo! Magima le cuenta a Denji que ese día, el demonio asesinó en 5 minutos a 1.200.000 personas. Y no ha vuelto a aparecer hasta el día de hoy. Está prohibida la posición de armas para tratar de debilitarlo. Magima le pregunta si él será capaz de derrotarlo. Y Denji le dice que no se preocupe, que lo hará. Magima le muestra carne del demonio de las armas. Dice que un demonio que devore un trozo de esa carne, se volverá super poderoso. Le explica que el plan de los Devil Hunters es tratar de reunir la mayor cantidad de pedazos de carne del demonio de las armas para que éstas empiecen a reunirse con el cuerpo original. Y los termine guiando hacia donde está realmente el demonio. En otra escena vemos que Aki y Jimeno derrotaron a un pez que llevaba uno de los pedazos consigo. Jimeno dice que quizás lo comió por accidente, o alguien hizo que se lo comiera. Ari le dice que el objetivo es el mismo, acabar con ese cabrón, ya que fue él quien mató a la familia de Aki. Al día siguiente varios Devil Hunters se reúnen en una misión en la que se cree que en un hotel hay un demonio que comió uno de los trozos de carne del demonio de las armas. A esta misión va la brigada de Aki, y este tipo llamado Hirokazu Arai, le dice que si pueden confiar en dos demonios para esta misión. Pero Aki le dice que tranquilo, que ellos irán al frente, y si los traicionan pueden matarlo. Un precio razonable. Jimeno dice que quien derrota al demonio de hoy, ella le dará un beso en la mejilla como recompensa. Arai le dice que eso es demasiado indecente, pero nuestro cachondo y caliente protagonista trata de hacerse el fuerte de que no le importa. Y Jimeno le dice que si él vence al demonio, le dará un beso en la boca, y Denji entra cachondo y apresurado al hotel. Pero este tipo le dice que jamás dejaría que un demonio besara a la señorita Jimeno. Aquí le pregunta que si cree que los novatos puedan sobrevivir, y Jimeno le dice a Aki que no se le ocurra morir aquí. Nos llega un flashback de Jimeno frente a la tumba de su sexto compañero, y este tipo le presenta a Aki, y le dice que él será su nuevo compañero de ahora en adelante. Jimeno le dice a Aki que sus compañeros murieron por ser inútiles, y le dice a Aki que no se le ocurra morir. De pronto una puerta se abre, y de ella se le han dando una cabeza que se abalanza contra una chica. Pero Jimeno lo detiene, y Power sin pensarlo la hace trizas. Jimeno nos explica que hizo un contrato con el demonio de los fantasmas. A cambio de que le comiera su ojo derecho, ella puede usar la mano derecha de ese demonio. Pero este no es el demonio que ellos buscan, ya que no reacciona a los pedazos de carne. Power le dice que si no le tiene miedo, ya que ella podría matarlos en cualquier instante. Pero Jimeno la ahorca, y le dice que eso no le preocupa. Siguen subiendo las escaleras, pero el tipo nota que esa mancha de sangre es la misma que dejó Power tras matar al demonio. Y va a revisar el piso, pero sigue en el piso 8. Piensa que algo anda mal, y baja las escaleras, pero termina bajando al mismo piso 8. Algo muy extraño está pasando aquí. Jimeno lo comprueba por sí misma. Están atrapados en el piso 8. Aquí entra en una habitación a investigar, pero por la ventana de esta hay otra habitación, que termina saliendo al mismo pasillo. Están atrapados aquí, maldición. Todos llegan a la conclusión de que el piso 8 tiene un poder demoniaco, y los ascensores no funcionan. Benji dice que esto seguro es porque Power mató a ese demonio. Pero Aki le dice que el poder de los demonios desaparece cuando mueren. Esta chica tímida llamada Kobeni está muy, pero que muy asustada. Jimeno trata de consolarla y le pregunta a Aki que por qué está tan serio. Y Aki le dice que todos los relojes están parados en las 8.18, desde hace horas. Lo que quiere decir que quizás el tiempo no está corriendo en el mundo real, por lo que nadie vendrá a buscarlos. Pero el pendejo de Benji dice que así podrá dormir mucho, y se queda dormido. Este Benji es un imbécil. Jimeno lo despierta luego de un rato, y lo pone al tanto. Aki lleva horas buscando al demonio, y sus dos subordinados terminaron sucumiendo a la presión, y están descansando. Y en cuanto a Power, no, pues normal, hablando muchísimas tonterías, como siempre. Y les pide que vigile a sus subordinados con ella. Y nos cuenta que fue ella quien le enseñó a Aki a fumar. Nos llega un flashback de ella y de Aki. Jimeno le dice que si quiere un cigarrillo. Aki le dice que no, porque esa mierda mata. Y ella le dice que cuando se es Devil Hunter, no puedes esperar tener una vida muy larga. Más tarde, una señora la bofetea en la cara. Resulta que era la novia de su anterior compañero, que había muerto en combate. Le dice a Aki que se desquita con ella por la muerte de su compañero. Aki se hubo un momento, y cuando vuelve le dice a Jimeno que le pegó un chicle a esa mujer. Y dice que nadie merece que lo traten así. A Jimeno le causa muchísima gracia todo esto. Y van a almorzar juntos. Y Jimeno le dice que su maestro le dijo una vez que los demonios no le temen a los cazadores fuertes. Le temen a los cazadores que le falta un tornillo. Y le ofrece nuevamente un cigarrillo. Y Aki lo termina aceptando. Volviendo al futuro, o más bien dicho al presente, Aki llega al cuarto y dice que tiene malas noticias. El demonio que mataron antes se ha estado volviendo más grande. Salen al pasillo y es una más enorme. Y el demonio les ofrece un contrato para dejarlos salir. Si le dejan devorar a Denji, él los dejará salir de aquí. Kobeni está tan asustada que dice que deje que se lo coman. Y se abalanza contra Denji. Pero Aki la desarma y Jimeno la noquea. Aki invoca al demonio zorro. Pero no se aparece, ya que el cuerpo del zorro está en Kioto. Y ellos están al parecer en otra dimensión. Jimeno usa su ghost y le arranca un pedazo. Pero esta mierda les dice que eso no es su verdadero cuerpo. Así que no sirve de nada que lo lastimen. Denji dice que no hay garantía de que si lo matan, los van a dejar ir. Pero Jimeno le dice que si hacen un contrato, el demonio sí o sí tiene que cumplir con su palabra. Ya que morirá si no lo hace. El loquito de Arai dice que se lo entreguen. Pero Aki se niega. Power vota por matarlo. Nada más por diversión. Luego de un rato, Aki dice que usará su espada si no tiene más opción. Pero Jimeno le dice que ni de chiste. Que si llega el punto de tener que usarla, ella misma matará a Denji. En cuanto a Koveni, está tan asustada que termina amenazando a Power diciendo que ella es la que planeó esta trampa. Denji y compañía salen corriendo del demonio. Y de la nada empieza a inclinarse el maldito pasillo. Y el demonio dice que le entreguen a Denji. Koveni y el panita le dicen que se lo entreguen. Aki dice que usará su katana. Pero Jimeno usa su ghost para detenerlo. Le dice a Denji que si Ari usa su katana, acortará su tiempo de vida. Arai se lanza sobre Denji. Y Koveni lo apuñala. Pero le terminó dando a Aki. Aki se levanta y dice que necesitan a Denji para matar al demonio de las armas. Como Power es el demonio de la sangre, Denji le dice que detenga la hemorragia de Aki. Y Power dice que lo hará solo porque si el colita se muere, ya no tendrá quien le cocine. La verdad, las cosas como son. Pues tiene lógica, ¿no? Denji decide entregarse al demonio. Pero dice que planea dar pelea, que no se va a morir así como así. Y le dice a Jimeno que si gana, recuerda que le debe un besito. Y Denji jala de la cuerda de su pecho y se lanza a la boca del demonio. Se vuelve demonio y empieza a hacer picadillo con el tipo. Jimeno no puede creerlo. Denji es un demonio. Y el demonio comienza a devorar a Denji. Y como está perdiendo demasiada sangre, las motosierras empiezan a desaparecer. Así que por instinto devora un pedazo del demonio y empieza a recuperarse. Mientras Denji lo está cortando, se está riendo como un maldito maniático de esto. Vemos un flashback de Jimeno y de su maestro. Y es aquí donde él le dice que los Devil Hunters que le falta una tuerca en la cabeza son los más peligrosos. Y le pregunta que si Aki es un tipo cuerdo. Ella le dice que sí. Él le dice que entonces debe cuidarlo, ya que esos tipos suelen morir primero. Pero a Jimeno no le asusta muchísimo la idea de que Aki muera. En un momento Denji termina cayendo del cansancio. Pero Jimeno tira de la cuerda con su Ghost. Jimeno está emocionadísima. Porque a Denji no le falta un tornillo. Le faltan todos y cada uno de ellos. Han pasado 3 días. Desde que Denji se lanzó al demonio. Y el demonio le suplica a Denji que lo mate. Ya que no soporta tanto dolor. Denji lo hace y así consiguen escapar del lugar. Además consiguen un pedazo del demonio de las armas. Y Denji se desmaya del cansancio. Días después, Jimeno le propone a Aki salir a beber algo todo el grupo. Para darle la bienvenida a los novatos. Y Aki le dice que de acuerdo. Pero que tiene que ser esta semana. Ya que la señorita Máquima se irá a Kyoto la próxima semana. Y él quiere beber junto con ella. Jimeno le dice que si no le parece extraño. Que Máquima se quedara en Tokio solo por Denji. Al parecer ella sabe algo de Denji. Que los demás no sabemos. Y llegamos al día de la borrachera. Denji se aprovecha y le pregunta a Jimeno por su besito. Y ella le dice que hacerlo sobria le da vergüenza. Así que lo hará cuando esté más borrachita. Que rico, que rico que va a ser. Los novatos se presentan uno por uno ante los más veteranos. Y aquí nos enteramos que Denji solo tiene 16 años. Y está bebiendo. Esto solo confirma mi teoría. Denji si es de Latinoamérica muchachos. Vaya no encuentro fallas en su lógica. Jimeno le pregunta por el novato del otro equipo. Y este señor le dice que lamentablemente murió ayer. Entre tanto. Este tipo le dice a Denji que Jimeno besa a cualquiera cuando está borracha. Y en esto llega la señorita Máquima. Aquí no se corta. Y le dice a Máquima que últimamente. Han estado apareciendo muchísimos demonios. Con pedazos del demonio de las armas. Y le pregunta a Máquima. Que si hay algo sobre Denji que no les haya contado. Y Máquima le dice que se lo dirá si consigue beber más que ella. De repente Jimeno se acerca a Denji. Y lo besa en la boca. Ahora si viene lo chido. Mientras Máquima está observándolos. Uyuyuy. Pero a Jimeno le vomite la boca a Denji. ¡Aaah! ¡Demonios! ¡Qué asco! Y para asquearte más. Denji se trae el vómito completo. Pero hasta Denji se asquea y vomita en el baño. Al poco rato Denji abre los ojos en una habitación oscura. Y llega Jimeno y se le siente encima. Y lo besa de nuevo. Esta chica está muy ebria. Y le pregunta a Denji que si él también está enamorado de Máquima. Denji le dice que sí. Y Jimeno dice que qué diablos le ven a Máquima. Y se ríe de ella. Le dice que igual Aki estaba viando por Máquima. Y le pregunta a Denji que si quiere hacer el delicioso. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Así como así. Y Denji le dice que claro que sí. Ella trata de quitarle los pantalones a Denji. Y encuentra una paletita. Esta paletita se la dio Máquima de su boca cuando estaban en el bar. Jimeno se termina quedando dormida. Y no hizo nada con el pobre Denji. Lo sospeché desde un principio. Aunque él dice que prefiere que su primera vez sea con Máquima. Al día siguiente Jimeno se desayuna con Denji. Y decide llegar a un acuerdo. Ella le ayudará a quedarse con Máquima. Pero a cambio él le ayudará a ella a quedarse con Aki. Denji termina aceptando. Jimeno le dice que es bienvenido a desayunar con ella cuando él quiera. Y puede traer a Aki y a Power con él. Mientras tanto Máquima está en su tren con rumbo a Kioto. Pero de la nada unos pasajeros le disparan a Máquima y a sus compañeros. ¡Máquima está muerta! Denji y los chicos se están comiendo en una cafetería. Y vemos a todos los Devil Hunters trabajando. Cuando de repente civiles armados le disparan a todos. Volviendo con Denji en la cafetería. Un tipo le dice que si su sopa no le sabe a mierda. Y les dice que su abuelo era un Yakuza. Pero un Yakuza con honor. Que le compraba todo lo que él quería. Y le muestra una foto a Denji. ¡Es el anciano del inicio! ¡Algo anda mal! El tipo le dice que trae un mensaje. El demonio de las armas quiere el corazón de Denji. ¡Y le dispara en la cabeza! Y le comienza a disparar a los otros Devil Hunters. Pero Power lo eleva de un gancho. Y Aki invoca al zorro. Que lo termina devorando. Pero el zorro le dice a Aki que lo que se metió en la boca no es ni demonio ni humano. ¡El tipo sale del zorro! ¡Y no mames! ¡Es un demonio! Aki saca su katana para combatirlo. Y la clava su katana. Esquiva sus ataques y la clava nuevamente. Y la vuelve a clavar una vez más. Pero el tipo lo patea. De pronto un demonio lo toma y lo termina devorando. ¡El tipo cayó muerto! ¡Demonios Aki! Jimeno está muy mal herida. El tipo tenía una pistola. Pero Aki dice que eso es imposible. Ya que solo la policía y los Devil Hunters tienen pistolas. Pero antes de irse, esta chica se les aparece. Y nos explica el poder de la katana de Aki. Ese es el demonio de las maldiciones. Si consigues clavar la katana un número de veces, el demonio devorará tu objetivo. Pero a cambio te quitará tiempo de vida como pago. Ella se acerca al demonio de la katana y lo levanta del suelo. ¡El tipo está vivo! ¡No me lo puedo creer! El tipo corta de gravedad a Aki. Aki termina cayendo al suelo. Jimeno trata de usar su ghost para ayudarlo. Pero el ghost le dice que no. Que esa mujer le da muchísimo miedo. Jimeno ve que Aki será asesinado. Así que ofrece su cuerpo a cambio de utilizar todo el poder del ghost. Así invoca esta cosa enorme. Y comienza a combatir con katana man. Y vemos como el cuerpo de Jimeno comienza a desaparecer. Cuando está a punto de devorarlo, la loquita invoca al demonio serpiente. Y devora al ghost por completo. El cuerpo de Jimeno desapareció por completo. No, 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 no. Pero con un pedacito de mano que le quedaba del ghost, jala del cable del pecho de Denji. Denji se transforma en demonio. Y ahora sí empezarán los putazos entre estos dos. Desearme los pinches chingadasas. Denji se la balanza como un desquiciado. Esta chica llamada Sawatari solicita refuerzos para transportar el corazón de Denji. Mientras él y katana man se están partiendo a la madrecita mutuamente. Y llegan unos secuaces a ayudarlo. Pero Denji le da un rodillazo y toma a uno como rehén. Y le dice que si se mueve, lo hará carne molida. Katana man se arrodilla y le sale por la maldita espalda. ¡A la mierda! Cortó a Denji por la maldita mitad. Lo sostiene de la cabeza y dice que se lo llevarán. Vuelve a su forma humana, pero está bastante agotado. Y vemos como varios Devil Hunters están muertos. ¡Pero a la mierda! ¡Makima sigue con vida! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Este loquito dice que los Devil Hunters de Tokio fueron atacados. Pero del tren sale la mismísima Makima. Y le dice a este tipo llamado Kurose. Y a esta chica llamada Tengo. Que tiene muchísimo trabajo que hacer. Ambos le preguntan por la sangre que lleve en su camisa. Y le dice que descuiden. Que ya no resultó herida. Makima dice que el objetivo es Denji. Le pide a Kurose que consiga a 30 criminales condenados a muerte. Y a Tendo que le consiga un templo sintoísta. Makima se realiza un cambio de ropa. Y se dispone a arreglar las cosas. Vemos como los criminales llegan al templo como lo pidió Makima. En cuanto a Katanaman le dice a Sagwatari. Que no podrá pelear por un momento. Pero de la nada uno de sus subordinados termina aplastado de la puta nada. Sagwatari pide que confirme la muerte de Makima. Pero con el tipo que está hablando. También es aplastado. En cuanto a Makima. Está con los condenados a muerte en el templo. Y les pide a sus subordinados que se venden los ojos. Makima le pide a los condenados. Que pronuncien el nombre de los criminales. Y al hacer algo con sus humanos. Estos terminan siendo aplastados de la nada. Y el condenado termina muriendo. Y así lo hace con otro de los subordinados. Uno trata de huir del miedo. Pero sirve de mierda. No se puede escapar de Makima. Makima termina masacrando a estos sujetos. Solo queda a Sagwatari y Katanaman. Le dice a Tendoya Kurose que terminó. Y que se dirige a Tokio. Pero a la mierda. Es Kobeni. Nos llega un flashback de como la abuelita les disparó. Y Arai se metió en el medio pero terminó muriendo. Sagwatari invoca a su serpiente. Pero Kobeni la esquiva. Y a través de ella le corta un brazo a Katanaman. Además de pegarle dos tiros. Sagwatari dispara pero se cubre con el cuerpo de Denji. Los tipos terminan por huir del sitio antes de que Mami Kobeni los rellene de plomo. Diablo señorita. A la mierda que rabia tan calladita. Kobeni termina matando a la ancianita que asesinó a Arai. Y llorando dice que en cuanto ve a Jimeno planea renunciar. Makima se reúne con este chico llamado Madoka. Y le dice que por favor acepte su carta de renuncia. Ya que ser un Devil Hunter ahora mismo es demasiado peligroso. Y le dice que se asegurará de que los superiores reciban esta carta. Tendo y Kurose le dicen a Makima que ellos no planean quedarse. Makima le dice que es una lástima. A la mañana siguiente Aki despierta en el hospital. Y Denji y Power están a su lado. Peleándose por una manzana. Lo normal ¿no? Aki les pregunta a quienes pudieron sobrevivir. Y les dicen que aparte de ellos solo quedó Kobeni. Denji le dice que se irá. Pero al verlo tan triste le termina dejando una manzanita. Aki le pregunta al demonio de la katana que cuánto tiempo le queda de vida. Y él le dice que solo le quedan dos años. Trata de fumar un cigarrillo y se recuerda de Jimeno. Aki se siente devastado de que Jimeno se haya muerto. Del otro lado de la puerta Denji lo escucha llorar. Y Denji dice que es muy raro que la muerte de Jimeno a él no le cause tristeza. A pesar de que ella fue su primera amiga. Y se pregunta cómo se sentiría si quien se muriese fuese Makima. Pero piensa igual que no cree que logre llorar. Y se pregunta que si acaso perdió sus sentimientos humanos. Tendo y Kuro se van a visitar a Aki. En cuanto a Makima se reúne con Power y Denji en un cementerio. Y les dice que les presentará a alguien para que los entrene. Este tipo resulta ser el maestro de Jimeno. Pero antes de que le diga nada. Les pregunta cómo se sintieron con la muerte de sus compañeros. Y ellos les dicen que no sintieron absolutamente nada. Y este tipo les dice que aprobaron. Que le encanta su forma de ser tan fríos. Y le dice a Makima que se largue. El hombre de este tipo es Kishibe. Pero les dice que le digan maestro. Dice que sus tres cosas favoritas en el mundo son. El alcohol. Las mujeres. Y matar demonios. Lo sabrá si los termina horcando a los dos. Y les dice que la única diferencia entre ellos y los humanos. Es que se recuperan bebiendo sangre. Les dice que por alguna razón. El demonio de las almas anda buscando a Denji. Pero Denji es tan débil. Que eso se convierte en un problema. Pero Kishibe dice que él es el Devil Hunter más poderoso de todos. Y Denji y Power se burlan de él. Y les dice que empezarán el entrenamiento. Pero Kishibe los hace pedazos. El tipo está demasiado roto. Termina matando a Denji y a Power. Y les dice que cuando él era niño rompía sus juguetes. Pero que estén tranquilos. Ya que él los convertirá en los tipos más duros de todo Tokio. En cuanto a Aki. Está conversando con Tendo y Kurose. Y ven que no logra invocar al demonio zorro. Está molesto con él por cómo terminaron las cosas con Katana Man. Y como él ya no puede invocar al demonio zorro. Debe hacer un pacto con otro. Para continuar siendo útil. O bien podría renunciar. Pero Aki le dice que hará el pacto con el demonio. Y cuando se marcha. Una chica va a ver a Aki a su habitación. Volviendo con Denji. Kishibe le dice que se irá a dormir. Pero que mañana él irá por ellos. Ese día Denji y Power terminaron muriendo más de 20 veces. Mientras Denji y Power caminan a casa. Solo piensan en cómo demonios van a vencer a Kishibe. Y Power le dice que tiene un plan para vencerlo. Y ella le dice que lo matarán con astucia. Kishibe llega a su apartamento. Cuando abre la puerta Power le lanza una lanza. Pero Kishibe esquiva. Y de unas botellas de sangre en el otro piso. Ataca a Kishibe. Pero no sirve de nada. Denji le viene por detrás con un hacha. Pero Kishibe lo patea en la mera carota. Y les dice que esta fue una buena emboscada. Pero perdieron por dos cosas. Esa estrategia hace que Power pierda demasiada sangre. Y se debilite. Y dos. Denji no fue capaz de predecir su ataque. Pero como se esforzaron. Dice que lo dejarán hasta ahí por hoy. Pero cuando se está yendo le lanza un cuchillo y vuelve a matar al pobre Denji. Diciéndole que no tiene por qué creerse todo lo que le digan. Aki acompaña a Tendo y a Kurose a un sótano en donde seguridad pública tiene varios demonios encerrados. Kurose le pregunta por la chica que lo visitó ayer. Y Aki le dice que ella era hermana de Jimeno. Vemos un flashback en donde le entregan unas cartas que Jimeno le envió durante años. Llegan al cuarto 108. En donde se encuentra el demonio del futuro. Y quieren que Aki establezca un pacto con él. Aki entra a la habitación y ve un ojo entre la oscuridad. El demonio se le acerca y comienza a exclamar que el futuro es lo máximo. Aquí le dice que vino a establecer un contrato. ¿Qué quiere a cambio? El demonio le dice que le muestra su futuro para poder pedirle algo a cambio. Le dice que meta la cabeza en su vientre para poder verlo. Y le hace un bailecito muy extraño. Él se ríe como loco al ver el futuro de Aki. Y le dice que si lo deja vivir en su ojo derecho. Le brindará su poder. Le dice que lo hará así. Porque vio que él morirá de una manera súper horrible. Y quiere verlo en primera fila. En cuanto a Power y Denji. Continúan siendo masacrados por Kishibe. Pero como están mejorando. Les dice que el entrenamiento ya no será diario. Sino que será semanal. Les dice que mañana tienen una misión. Que será capturar a Katana Man y a la chica serpiente. Pero esta misión es crucial. Si ellos fallan. Dejarán de ser recursos para la agencia. Y él mismo los matará. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Pero Denji le dice que no hay problema. Makima más tarde va a ver a Kishibe. Él le dice que no es tan estúpido. Él sabe que Makima sabía sobre el ataque de las divisiones. Pero le dice que mientras ella esté del lado de los humanos. La dejará en paz. Mientras. Katana Man se encuentra custodiado junto con Sawatari. Ya que ambos le temen a Makima. Y planean nuevamente secuestrar a Denji. Antes de irse de Tokio. Kuro se le pregunta a Aki. Que si de verdad él pretende matar al demonio de las armas. Le dice que se olvide de eso. Ya que no cree que lo logre. A quien le dice que cierra la maldita boca. Ya que él no habla con cobardes. A la mierda. Mientras tanto en una casa en las montañas. Makima llega donde un líder yakuza. Sus hombres fueron los responsables de la masacre de las secciones. Pero él le dice que la cabecilla fuese a Sawatari. Ella les ayudó a establecer un contrato con el demonio de las armas. Makima le pregunta que cuáles fueron las condiciones. El tipo le dice que a cambio de 20 mil yenes. Él les daría una pistola. Makima le dice que escribe el nombre de todos los que tengan un contrato con el demonio de las armas. El tipo no tiene problema con ello. Pero Makima también pide que le dé el nombre de otras organizaciones. Que también tengan contratos con el demonio de las armas. El tipo le dice que no puede hacer eso. Ya que si se enteran que él hizo ese contrato. Lo matarían de inmediato. El tipo le dice que no planea darle los nombres de otras mafias yakuza. Makima saca una bolsa. Pero él le dice que el dinero no será suficiente. Makima le dice que eso no es dinero. Son los ojos de sus familias. Literalmente son sus ojos. Ella le dice que en SP hay alguien que los puede dejar como antes. Pero a cambio tiene que cooperar con ellos. Este tipo trata de golpear a Makima. Pero termina desmayándose. Y Makima le dice que quiere esos nombres rapidito. ¡Esta perra está loca! Denji y compañía llegan al edificio donde está Katanaman y Sawatari. Aquí le pregunta que cuál es el plan. Y Kishibe le dice que ninguno. Que planea meter a toda la sección adentro de golpe. Unos policías quieren darle apoyo. Y Kishibe les dice que tienen que tener cuidado con los miembros de la sección especial. Y dice que si uno de ellos se llega a escapar. La ciudad se iría a la mierda. Y comienza a describir las características de los miembros de la cuarta sección. El poseído de los tiburones. Que puede nadar en paredes y en el suelo. Y puede convertirse en un demonio por poco tiempo. El poseído de la violencia. Aunque ahora está más débil que cuando era un demonio. Le pusieron una máscara con veneno para debilitarlo más. Y les dice que bajo ninguna circunstancia se atrevan a quitársela. También está el demonio de las arañas. Un maldito problema. O sea, son arañas. La verdad, las cosas como son. También está el demonio de los ángeles. Este no ataca a los humanos. Pero les dice que no se le acerquen. Ya que les roba energía vital al que lo toca. El ángel le pregunta a Aki si no tendrá un pañuelo. Un tipo le dispara a Aki. Pero el ángel lo cubre con sus alas. Aquí termina por no quiera a su atacante. Y les dice a Denji, Power y compañía que se separen y busquen a Katana Man y a la chica serpiente. A Aki lo emboscaron unos tipos armados en el cuarto piso. Pero de la nada estos tipos empiezan a debilitarse. Se trata de Makima. Ella sale sonriendo de la casa del Yakuza. Aki se termina encontrando con la chica serpiente subiendo unas escaleras. Ella le dice a la serpiente que escupa. Y la loca termina invocando al Ghost. ¿Qué? ¿Qué? Aki te voy a dar un consejo. ¡Corre pera, corre! Le den al Ghost a atacar a Aki. Y Aki se defiende como puede. Aki está esquivando absolutamente todo. Pero esto es gracias al demonio del futuro. Él logra ver unos cuantos segundos en el futuro con ese ojo. Pero el Ghost termina estrangulando a Aki bastante fuerte. Aki recuerda a Jimeno y cuando le aceptó su primer cigarrillo. Pero como él era menor de edad en ese entonces, dijo que lo guardaría para cuando obtuviera la suficiente edad. Y cuando volvemos al presente, Aki está tirando en el suelo respirando de manera muy forzosa. Y el Ghost intenta darle algo. Cuando el Ghost abre la mano, adentro hay un cigarrillo. Aquí lo toma y dentro dice Easy Revenge, que significa venganza fácil. Aquí comienza a pasar caminando por el Ghost. Ya que Jimeno le contó una vez que como el Ghost no tiene ojos, ve a través del miedo. Se sube en su cabeza y se la corta al Ghost. Se aguantará y trata de invocar a la serpiente. ¡Pero Nel, perra! Kobeni le llega por detrás. Aquí le dice que por qué ella no renunció a seguridad pública. Y Kobeni le dice que por qué aún no han depositado el aguinaldo. ¡Ja, ja, 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 ja! Me siento tan identificado con esta chica. Mientras tanto, Denji y Power se encuentran en un ascensor discutiendo por qué Power se anda comiendo un zombie. Y a Denji esto le causa asco. Cuando el ascensor abre, están rodeados de zombies. Y Denji dice que quizás, si no hacen ruido, quizás no los noten. Pero Power empieza a gritar como una loca. ¡Vamos, lo normal, ¿no? O sea, Power siendo Power. ¡Eso tiene sentido para mí! Y le dice a Denji que le cuide las espaldas. Pero Denji se larga mientras que Power se queda matando a zombies como una loca. Incluso a este grandote de aquí. Cuando el ascensor se abre, Denji está frente a Katana Man. Pero le dice que se tranquilice. Que por qué no hablan primero. Que ellos están dispuestos a rendirse. Le dice a Denji que él quiere matarlo porque él asesinó a su abuelito. Y Denji le dice que lo hizo porque fue poseído por el demonio zombie. Pero Katana Man no le cree. Y le pregunta que si no se arrepiente de haberlo hecho. Y Denji le dice que no. Y él le dice que Denji es un monstruo sin corazón. Y él dice a Denji que se deje matar. Pero Denji le dice que ni madres. El tipo desenvaina. Y Denji jala el cablecito. Y comienzan los putazos entre estos dos. Que se armen los pinches chingadasos. Denji y Katana Man están peleando sobre un tejado. Pero Katana Man lo patea y lo manda hasta Puerto Rico de un fuetazo. Y terminan parando en este tren que se encuentra en movimiento. Katana Man le dice que ahora se está moviendo mejor. Pero le pregunta que por qué diablos pelea con tanta fiereza. Denji le dice que lo hace porque quiere hacer el delicioso con Máquima. Cielos que objetivo. Y siguen batallando de manera épica encima del maldito tren en movimiento. Hasta que Katana Man lo mete dentro del tren. El tren empieza a frenar de emergencia. Y Denji protege a esta loca para que Katana Man no la corte. Y pierde un brazo. Por un demonio lo que faltaba. Y vuelve a hacer su cortesónico. Y le corta el otro brazo. Katana Man le dice que se rinda. Ya que no puede pelear. Y dice que le pide perdón por su abuelo. Pero Denji le dice que aún le queda la motosierra de su cabeza. Y sigue combatiendo contra Katana Man. Su motosierra se termina rompiendo. Pero Denji le dice que es un pendejo. Y vemos como Katana Man termina cortado por la mitad. Denji sacó una motosierra de su pierna. Al poco rato Katana Man despierta pero está atado. Y sin su ropa. Katana Man le dice a Denji que lo matará. Pero Denji le dice que no le cree. Además Denji le dice que no le parece justo. Que por matar a Jimeno solo lo metan a prisión. Y se le ocurre una idea. Pero ahí mismo llega Aki. Aquí reporta que tienen a Katana Man capturado. Y Denji le pregunta si quiere participar en su plan. Y dice que jugarán a tomar turnos para patearlo en los huevos. Y gana el que lo haga gritar más fuerte. Santos cielos que gángster. Aki le dice que su trabajo es detenerlo. No torturarlo. Aki saca el cigarrillo que le dio el ghost. Y dice que a la mierda. Que le entra. Y Denji está contento de esto. Los demás son arrestados. Y vemos como todo termina resolviéndose. Y Denji y Aki se divierten con Katana Man. Makima da un reporte a sus superiores. Y nos enteramos que Sagwatari era una antigua débil hunter. Ella fue la causante del ataque. Y era ella quien les proporcionaba las pistolas a las personas. A cambio de un contrato con el demonio de las armas. Pero el plan final era capturar el corazón del demonio de las motosierras. Pero antes de saber más. La serpiente le comió la cabeza. ¿Qué? 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 Dice que en la guarida de estos tipos. Encontraron un enorme pedazo del demonio de las armas. Al juntarlos con el que ya tenían en SP. El pedazo comenzó a moverse hacia una dirección. Por último vemos una escena en la noche. En donde Aki sale del balcón. Saca el cigarrillo que le dio Jimeno. Y lo termina encendiendo para fumárselo. Y se lo termina fumando. Denji vuelve a tener el mismo sueño del principio de la puerta. Pero cuando trata de abrirla. Adentro escucha la voz de Pochita. Pero Pochita le dice que no se le ocurra abrir esa maldita puerta. Y hasta aquí la primera temporada de Chase on Man muchachos. Significaría mucho si le dieras like al video. Lo compartieras con un amigo. Comenta Pochita si viste el video hasta el final. Recuerda que te amo. Y nos vemos en la próxima muchachos. ¡Suscríbete!